¿Qué onda amigos? El día de hoy en esta ocasión vamos a comparar las cámaras 3D. Traigo aquí los tres modelos más comunes, más comerciales. Lo que es la N8000, también está la N9000 y tenemos la famosa y prestigiada NIMSLO 3D. Como podemos ver esta es un poco más compacta que la N8000. Esta tiene, sus lentes son de vidrio, es de estructura metálica y tiene aquí piel, además de que es liviana y nos da para tomar fotos con ISO 100 y ISO 400. Tienen una velocidad de 1.60 a 1.500 y un diafragma de 5.6 a f22. Bueno esta va en promedio de 2000 hasta 3500 se la pueden encontrar. Esta es la N9000, esta es mi primer cámara análoga que tuve y tiene un costo de entre 200 hasta 1000 se la pueden encontrar o si quieren ser timados pueden buscar en Mercado Libre, hay ofertas de 5.000 pesitos. Y bueno esta tiene una velocidad de 1.60, tiene dos diafragmas que son f8 y f16. Y bueno pues es muy compacta, yo se la usé por muchos años, unos 3 años, hasta que llegó a mi vida esta pequeña monstruosidad. Como pueden ver su diseño pues si es un poco más robusto que las otras dos, también estas dos son de plástico. Y esta tiene igual, dispara 1.60, tiene tres diafragmas f8, f11 y f19. Y pues estas cámaras 3D de cuatro lentes fueron diseñadas a principios de los 80 y a finales de los 80, a los 89 terminó su corrida comercial de esta NIMS lo 3D. Entonces eran hechas para crear fotos impresas que te daban aparentemente el efecto de 3D, te daban hasta el sobrecito para que se lo mandaras. Ellos lo procesaban con este efecto 3D y bueno, como les digo a finales de los 80 los dueños de esta compañía deciden vender la patente y es así que se comienzan a fabricar estas cámaras llamadas clones, que el mecanismo pues es básicamente el mismo, solo que cambiaba el material, estas ya son de plástico y bueno, el diseño. Y es la primera vez que voy a usar esta NIMS lo, hay mucha controversia entre los puristas de esto de las cámaras que dicen que solo toman como referencia esta cámara. Ah, tu GIF no vale porque no es con la NIMS lo. Oh, vaya, una NIMS lo, llamémosle el nuevo rey del GIF. Pues yo he obtenido muchos buenos resultados con esta cámara, entonces vamos a ver qué tanto es la diferencia, si cambia algo realmente en el GIF ya hecho, en la animación. Estuve consultando con Jaime Martínez, el papu de papu en este de los GIF 3D. Realmente eres el papu de papus. Excelente. Y él me dijo que sí ha tenido mejores experiencias, mejor rendimiento con esta cámara con la N8000 que con la NIMS lo. Sí está muy bonita y todo, de cuerito y demás, pero que tenía problemas con el diafragma, como que ya al hacer muchos disparos empezaba a fallarle el diafragma y que esta pues sí es como más de batalla. Entonces pues sí, vamos a ver quién gana. Y pues ya solo por mero trámite trajimos de paseo a la N9000. Bueno, por esta ocasión vamos a ponerle a todas, parejo, un rollo de ISO 400, un Ultramax, y pues vamos a procesarlas en un Minilab para tratar de obtener los mismos resultados. Y bueno, vamos. Mientras ven como le pongo los rollos a las cámaras, pues debo decirles que la misión Fotositlali fracasó. Me entregaron un asco de trabajo y yo lo tuve que escanear. Así es que si se ven medio disparejos en cuanto a la luz, el contraste, pues ya saben por qué. En esta parte los quería hacer como en el formato de foto callejera, pues para que vieran como manipulaba cada cámara, si me acercaba, me alejaba, etc. Pero el día se tornó un tanto raro, me cancelaron dos chicas que me iban a ayudar. Entonces pues tuve que postergarlo para otro día. ¡Suscríbete al canal! Y además que estos ejemplos no son los más claros, puesto que el sujeto cambia de posición y no ha ayudado mucho, pero aún así se los quise mostrar. Y en esta parte también les quería enseñar cómo es que se ve a través del visor. En la N9000 sí se compacta mucho, no es como tan preciso. Y en las otras dos tenemos estas líneas de guía, que a mi parecer las más precisas son las de la NIMSLO, ya que pues sí sale acorde a lo que tú encuadraste, es lo que sale en el resultado final. Y me pasó algo extraño, no supe por qué hizo esto la cámara, ya que me... tres fotos fueron las que no salieron, una de aquí no la utilicé porque no daba para más la imagen, y las otras dos sí las agregué en el video, pues obviamente no vamos a tener esa referencia como es en el NIMSLO. No sé si fue porque le hizo falta luz o simplemente por la batería o algo, sinceramente no sé qué pasó, le digo que es la primera vez que uso esta cámara. Y gracias a todos los deus, al dios del gif, llegó Damajanti a salvar este video, me ayudó ahí a modelar, y bueno, quise hacer esta comparación de los visores, no fue tan precisa, por eso dejé de hacerlo, y bueno, aquí es donde vamos a empezar a ver las comparaciones. y bueno, aquí es donde vamos a empezar a ver las comparaciones. y bueno, aquí es donde vamos a empezar a ver las comparaciones. y bueno, aquí es donde vamos a empezar a ver las comparaciones. de entrada les puedo decir que la n 9000 su visor pues sí les digo deja mucho que desear tiene un problema y de paralelaje en cuanto a lo que tú ves el visor pues sale ligeramente hacia la derecha entonces como ti pues y darle un pelito hacia tu izquierda para que salga pues más o menos central a la imagen estas ya las estamos haciendo con flash usé el mismo flash un genérico que tengo ahí de siempre citos para todas y otro de los cambios importantes que yo puede notar al usar esas tres cámaras fue que la misma pues si su visor es más preciso y sale en poco todo tanto el sujeto que tienes en primer plano como el fondo algo que la n8000 no hace como tal en estas yo puedo decir que si se ve un ligero este desenfoque muy muy ligero en lo que es el fondo y eso mi parecer está está bien no me desagrada como se ve pero si es más claro cuando todo está en poco al menos eso es lo que creo ya es cuestión de gustos ustedes me dirán qué tal eso también lo puede notar que tiene la n 9000 esta cuestión de que todo sale poco y este gif es algo que los famosos millenials no van a poder hacer con estos tutoriales de el efecto muramasa ya que al tener estas cámaras análogas que al hacer un disparo capta la imagen con sus cuatro lentes pues podemos congelar la imagen podemos hacer es podemos tomar fotos haciendo alguna acción como pues en estas fumando dando brincos aventando algo al aire cuando alza su cabello pues podemos hacer más cosas si me preguntan a mí yo les puedo decir que las tres cámaras son buenas las tres cámaras sirven para el mismo propósito esta pues es la más común es la poderosa en 9000 les digo siempre me sacó de varios aprietos pero pues creo que su mayor defecto es la cuestión del arrastre si lo haces muy duro muy a lo bestia puede que rompa tu negativo los las perforaciones o de plano tú lo lo descompongas de aquí y se bote el botoncito de al lado entonces pues pues sí esta es muy ligera tiene un sonido raro no usa baterías y eso pues ya es un paro pero estas cámaras y las usas en interiores si tiene que ser con un buen flash ya que de otra manera pues si van a salir muy sube expuestas tus fotografías pero si lo usas en exterior o con sombra tienes ahí tu flash y citó pues pueden salir cosas rescatables y el ejemplo notorio en esto es donde está con las ramas esa foto se rescata siento yo aunque pues si con las otras dos sale mejor la la imagen bueno tenemos la n8000 que hace un trabajo pues muy digno esta usa dos pilas doble a eso es para que aquí cuando tú pones el botón a medio disparo te avienta un puntito rojo en el centro de lo que estás viendo aquí en el visor y eso te dice pues hey tu toma puede que salga un poco obscura pero pues aún así la voy a tomar aunque te aviento ese punto rojo para que tú le pongas tu flashecito eso ya dependerá de cada quien tiene aquí sus diafragmas así la única falla que yo le veo a esta sería la cuestión de la palanca con la que recorres la película igual es muy este sensible pero puedes mandarle a un servicio o tú mismo puedes abrirla le quitas la tapa de acá abajo le das una apretadita y ya pero pues igual hazlo lento normal no bruscamente y te puede servir bastante bien y llegamos por fin a la poderosa nims lo creo que sí en efecto le aplaudo bravo ganó este desafío no fue el desafío pero pues si le hace mucho paro su lente también es un poquito más más angular abarca más este más la imagen es más preciso el visor y es un paro que sea automática ya solamente te vas a limitar a tener un buen encuadre que aquí yo no me eché los pies pero está bastante cómoda es bastante práctica les digo jaime pues hace muchas sesiones para marcas y colaboraciones etc etc él ha usado de estas me dice que ya se amó los dos del diafragma porque pues si las trae en chinga verdad pero uno que eso algo más relax algo más este pues sí más tranquilo puede que pues le rinda les dure un poco más de tiempo si es que sí esta bebé es la que gana pero muy muy de cerca pisándole los talones tenemos la n8000 y además pues esta cosita aquí no sé cómo se le diga la el manguito este pues si es más cómodo para hacer el disparo a mi parecer y tenemos la n9000 que también hace pues trabajos decentes no sé ustedes pero si no les hubiera puesto la comparación así las tres lineales con el nombre abajo de cuál era cada cual pues si este se van con la finta no que sea alguna de las otras dos cámaras les digo lo único el detalle es el paralelaje y pues que tiene pocos diafragmas eso es todo lo malo que yo le veo esta camarita bueno les digo lo del arrastre pero pues con cuidado también te puede durar algunos años bueno eso sería todo por esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo que les sirva de algo lo tengan como de referencia ya que muchas veces pues se preguntan que cuáles son las diferencias reales entre una cámara y otra no es un review como tal no soy este y nuestro colega chileno verdad para hacer este tipo de vídeos pero se me dio la oportunidad de que me prestaron la nipzlo el joven iván vargas me la prestó la sacó ahí de su mueble le quité el polvito porque el señor la tiene parada verdad la cámara porque el señor ya no tiene tiempo y entonces casi no la usa bueno también les quiero decir la cuestión de los precios es pues meramente una referencia porque ustedes se pueden encontrar algunos ofertones en grupos de facebook y pues hacer el bonito arte del coyoteo o también se pueden ir a los tianguis ahí a los mercaditos alguien que la tenga ahí arrombada se las puede regalar o no sé cualquier cosa puede pasar yo por ejemplo esta me la encontré con todo y flash aunque no sincroniza bien no ocupó ese flash para esta cámara la encontré en 500 pesitos entonces pues estuvo bien me llegó en buenas condiciones al parecer no la ocupaban y solo una vez le ha arreglado de lo que les desea de la palanquilla y ya así hay gente que se las ha encontrado cuenta la leyenda que se las han encontrado en 50 pesitos y les dan su mantenimiento una limpiecita una engrasada una apretadita los tornillos y queda y ya tienen su buen varo de regreso verdad pero eso es otra historia aparte no lo vamos a meter en ese tema lo que si les quiero platicar es que estaba vendiendo esta cámara pero pues no salió no la pude vender a tiempo y se me hizo pues padre poder dársela a ustedes con la mínima cooperación vamos a poner de 50 pesitos vamos a hacer un estilo rifa por así decirlo vamos a dar este que les gusta 10 boletitos de 50 pesitos y se la llevan pueden comprar 2 3 para tener un poco más de de posibilidad de probabilidad de ganar y ya mándenme un mensaje por este ya sea por instagram o por facebook estoy como arroba lalomichu si les interesa tener la apreciada n9000 para que empiecen a hacer sus pininos en esto de los gif 3d y que no les vendan humo que no les vendan piñas pues inténtenlo haganlo así de esta manera este es bonito y queda como más limpio el efecto según yo ya sé que soy un amargado y un este nostálgico del film pero es lo que hay manden un mensaje el envío este lo piche el tío misu siempre y cuando sea aquí en la república mexicana y si están en el df en la cdmx o en el área metropolitana pues yo mismo se los entrego pues ya será todo síganme en mis redes sociales escribanme si les interesa esto vamos a dejar un plazo de dos semanitas no por la gente que no vea el vídeo para que puedan comprar eso el 14 de septiembre ahí hago el en vivo para seleccionar al azar un número y ustedes se la puedan llevar entonces eso es de todo compartan el vídeo si les gustó dejen su buen like y ya hablé mucho bye el nimslo 35 millimetre 3-dimensional camera when was the last time you performed a miracle